Quisiera darte el momento Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Y continuamos con más de Buscando Estrellas aquí en el City Hall, en la Ciudad del Norte de Las Vegas, con la Mayor Sherry Buck. Ms. Sherry, thank you for letting us be here in your office and tell us something about North Las Vegas, all the exciting news from our viewers. North Las Vegas is a great and exciting city. I grew up here, so I've been here 50 years. We have wonderful schools, wonderful community events, and wonderful neighborhoods, so we have great people who live here and I'm proud to be a member of this city. And, well, you just recently started to be the mayor. What is your plans and how excitement is for a very young woman to be in this position? Well, I am the first female mayor in North Las Vegas, so I'm very proud of that, and, you know, of course, we would have to talk about the tough times that we're going through, and I think it's important to have a woman, you know, I hate to say that to the men, but, you know, women are very good at juggling so many things. And that's really what's going on right now is trying to keep all the things going and to make the city still a wonderful place to live at the same time to, you know, to balance our budget and be able to survive and get through these tough times. Okay, well, we want to say congratulations. I love the new place. Pretty soon, by when it's going to be open? By October? October or November will be in the new city hall, and one thing that I'm really excited about is I was speaking with the Mexican consulate about having an art show. They have a traveling art show that the Mexican consulate has of Mexican artists, and so I'm planning on having that art show within our city hall as we open and have that great event there. Okay, well, and thanks a lot for all the recognition for our first Cinco de Mayo that we do, and for our art, too, or the people, they participate in Cinco de Mayo, and also for Mother's Day. Do you have any message for all our mothers, the debuters, the show right now? I believe mothers are the most wonderful gift from God, too, and out of all the titles that I hold, mother is the most special to me, and I appreciate being a mother. And when you're a mother, again, you know, as a woman, how to do so many wonderful things and make so many contributions to the community and to the world, and we do that by raising wonderful kids and by serving others and loving others. And so all the mothers out there, happy Mother's Day. You deserve, hopefully somebody's going to pamper you on Mother's Day and take good care of you, but you certainly deserve it. Thanks a lot, Miss Sherry. And, bueno, pues la señora Sherry les está diciendo que espera que alguien nos pueda papachar en el Día de las Madres y los esperamos en el Festival del Día de las Madres. Thanks a lot. Thank you very much. Hola, amigos, les hacemos una atenta invitación en Buscando Estrellas, este Cinco de Mayo, Grand Festival. Regístrate para ganar múltiples premios. La, 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 la. Invitamos a todos los niños aquí a que se diviertan en el Festival, en el Discomo, el Cinco de Mayo. Regístrate y gana premios. Disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos. Maurel 15 Boutique Diseños únicos y exclusivos Quinceañeras, bodas, bautizos, primera comunión, renta de tuxilos Ven a descubrir algo diferente Visita nuestra nueva y única sucursal 1120 East Sahara, Las Vegas Regístrate para participar en Mis 15 Las Vegas 702-382-1823 ¿Quieres celebrar tus quince como toda una estrella? Silver Nugget, Basayo Visión Buscando estrellas te da la oportunidad de ganar grandes premios Y ser Mis 15 Mis 15 Inscríbete ya en nuestro departamento de promociones 702-399-1111 702-399-1111 Buscando estrellas, sábados y domingos al mediodía KMCC Toritura No te preocupes, yo hablo con las niñas Claro que sí, no te preocupes Pero cuídate mucho Sí, yo hablo con ellas Tú no te preocupes por eso Hola abuelita ¿Dónde está mi papá? Oh mira, él me acaba de hablar por teléfono Y dice que se va a quedar un rato más trabajando Pero nos dijo que nos iba a llevar al lago Ok Lo más importante es que yo los voy a llevar Si vamos a ir el domingo nos vamos al lago Ok ¿Si abuelita sí nos vas a llevar al lago? Claro Vamos a ir al lago El domingo nos vamos al lago, ok Ok Pues yo Lago Lady se llama señores Vengan todos a veces estrendón Lago Lady Lago Lady para bailar Lago Lady Lago Lady para gozar Lago Lady Lago Lady para bailar Lago Lady En sus aguas de hermoso color Lago Lady Lago Lady se llama señores Vengan todos a veces estrendón Lago Lady Lago Lady para bailar Lago Lady Lago Lady Lago Lady Lago Lady Lago Lady Y te olvidé Y te perdoné Y no puedo hacer Yo nada por ti Yo nada por ti Yo nada por ti Y llenada por ti Niñas, ya duérmanse ¿Qué pasa? Estamos esperando a mi papá Y mirando el programa de Buscando Estrellas ¡Uy, qué hermoso! Eso está bien Y vamos a ir a ese programa de Buscando Estrellas Pero no las quiero ver tristes Así que alegres, contentas Y vamos a ir al lago Y ahí vamos a cantar muchas canciones Ok Ok, pues Pero hay que dormirse Ok Ahorita que se termine el programa nos dormimos Claro que sí Pero que sea cierto Que se van a dormir, ¿ok? Ok Ándale, pues Ay, qué cruda traigo, hijo de su madre Jefa, mamá Hijo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es café No, a mí no me des café A mí con el café le salen uno No, tienes que tomar tu café Te ganas con eso ¿Y esto qué? Ahí está el café No, no, quítate, llévate ese café Ya sabes que me pongo nervioso con esto Eh, quítate Y luego de Si quieres fuera descafeinado No compras nada de eso Ni con todo el dinero que pongo para esta casa Ah, pues sí Jefa Ya ni la haces ¿Dónde están las niñas? ¿Por qué no están aquí conmigo? Ah Eh Híjole, mano No se puede uno ya Nada más Ay, ay Mi amor ¿Por qué te me fuiste? Tráelas, las quiero ver Papá Ay, mamá Hola Ay, mis amores ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy bien Me dijeron que te comiste todas las papitas anoche Eh Me dejaste sin papitas ¿Y ahora qué voy a hacer? Las papitas, no tenemos más papitas Me dice, se lo comió todo No le haces comida a las niñas Mira Eh Eh Lo que pasa es que ellas están muy tristes Porque ya no se quieren ver tomar Pero Pero nada más tomo un poquito, hija Mira, nada más Esa Mira, ya nada más esta ¿Ok? Ya después de Me termino esta Ya no vuelvo a tomar nada más Te lo juro De veras ¿Ok? ¿Me crees? ¿Me crees que sí? Nada más esta Bueno, ya me voy a ir a trabajar Vete ¿Me necesitas algo de comerlo, mamá? ¿Algo de comer lo que sea? Ay, no Tráeme mi ropa Aunque esté mal planchada ¿No le haces? Ok Ya me tengo que ir Hijo Ay, mi jefe se va a enojar conmigo A ver si no quiero el trabajo Ay Hasta luego ¿Qué pasa? Ándale Vá, vale Ambrecito Ay, precioso Ándale Ándale, pues Váyanme Ándale Ándale, ¿qué va? Ándale Ándale Ya nada más me tomo esa Y ya nada más ¿Ok? No, nada Nada más esa No me la vas a tirar Porque comprota Entonces ya me voy a tardar más En tomarla ¿Ok? ¿Ok? Ya ya sabes Y luego van a venir los amigos Vamos a ver el fútbol Y vamos a Nada más esa Nada más esa ¿Eh? Pero yo ya no quiero Pues tú ya sé que no quieres Que toma No puedo dejar de tomar Ok Ok ¿Ok? Nomás esa Nomás esa Porque yo ya me siento muy mal ¿Ok? Yo solo Yo camino No, no me suelto Mira, ahí está Está mi hija La chiquita La grandota Ahí está mi vieja Ahí está mi mujer Dormida con ella Ahí está mi esposa ¿Verdad? ¿Dónde está? Ahí está, dormida Con la niña Mira, ahí Ahí está No, no me suelto No, no me suelto Espérate Espérate Ven No, no me suelto Ok Ya, cerraste Está bonita la niña Me parece A mi papá No, no, no No, no, no Ya, siéntate Siéntate Jefa 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 Mamá, ¿dónde estás? Mamá ¿Quién oyes? Tiene que traer pijama Ay, mamá Vas a despertar a las niñas Ellas están dormidas Ellas están dormidas No, no se despiertan Están dormiendo con su mamá ahorita Ay, gracias muchachos Por haberme traído ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Él ya no tiene que tomar Sí, es lo que te digo Que ya no tome Mira, tuvimos que traer a la cara Esa no me la he acabado, mamá Mira, todavía tiene No, es que los señores ya se van Ellos ya tienen que irse Mira, compadre Mira, compadre ¿Para qué me invitan de la cantina? ¿Para qué me invitan? No, tienes que agarrar la onda No, no agarrar la onda No te preocupes Nosotros nos tenemos que retirar Por favor, hijo, ya no bebas Ya, ¿no? Ya, ya, ya Todos, allá Seguimos viendo mejor Esos son unos maldilones, güey, de tiro Ya nos vemos Ay, Iván, disculpe, señora No, no, no hay problema Muchas gracias por traerlo Que tengas una buena noche Buenas noches, güey Buenas noches, señora Que tengas una buena noche Ya estuvo Muchas gracias por traerlo Buenas noches, señora No me gusta tomar solo Me lo va a tomar con refresco de cola Ya no bebas, hijo Te dije que nada más esa Que me acababa Y no se ha acabado ni la testa Pero es que esa es como la cuarta Ya compraste más No, no, es la misma Es la misma Es la misma No, no tomé otras Pero esta todavía no se ha acabado Ok, bueno Ay, vete a dormir Ya no voy a dormir Ya, ya no voy a tomar Ya, ya No, yo quiero que ya no bebas Ya, ya estuvo suave Bueno, si no te vas No, no dejo de tomar Aquí voy a tomar Ok, ya Ándale, ya Ok Ya, porque Corre mucho tiempo ya Te tengo que levantar temprano Ok, ya Ya, ya no voy a tomar Mañana te vas a ir viendo un permo No Con cruda Hijo Toma tu foto Ya resignate hijo Ten resignación Tú sabes que No se puede hacer nada Dios se la llevó Dios sabe por qué Pero tú tienes que ser fuerte Pero ya no tomes hijo Ella está aquí Yo la acabo de ver Está ahí No me entiendo Es que va Vete a dormir Lo que no quiero Es que sigas tomando No, yo vete a dormir Yo me quedo con ella No, mira hijo Ya 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 Déjame en paz Ya No te diré más nada Nunca 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 me voy a dormir Ok Nunca Nunca me voy a dormir Te dejo Ya no te aguanto Ya Voy a extrañarte Todo el tiempo Voy a pensarte A cada instante Sé Que nunca habrá Un consuelo Que me aleje De quererte Si he sabido Que es amarte Hacer mi idea Que estás lejos Imposible De alcanzarte Que solo queda Tu reflejo Y ya no puedo Ni tocarte Voy a extrañarte Para siempre Porque jamás Podré Olvidarte Mi amor Estás aquí Mi amor Yo le dije a mi amor Tenerte aquí más cerca Como parte de mi vida Y voy a recordarlo Todo aunque se abra más Mi herida No me imagino Cuántas noches Por las noches Me perdías Me olvido La canción Y aunque pongo Mi amor Se me olvidó la canción Pero te la canto Todas las noches Aquí Qué bueno que venís Que las niñas Te necesitan Mucho Te necesitan tanto Mira Yo sabía que estabas aquí Porque ahorita que llegué Me trajeron Los mandalones De mis amigos Y ahí estabas Todavía con ellos Y yo le dije a mi mamá Mi mamá no me cree Ella no me cree Que estás aquí Ya Regresa a la casa Ya 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 descansa Descansa Y vete a dormir ¿Papá? ¿Con quién estás? Pues amiga Ay Ambos son tu mamá Mi hija No la necesitas Aquí está amiga Vino a vernos Se trajo una camisa azul Bien bonita Y una cosa en el cuello Bien bonita No hay nadie En la silla No Ahí está No la puedes ver Ahí está Mira ya Váyanse a dormir Tengo que hablar con tu mamá Ok Ya Váyanse a dormir Por favor Si no me voy a enojar Mamá Están niñas Ay Ya ves No te veo ¿Qué estás haciendo? Es que cuando mi papá toma de esto Puede ver a mi mamá ¿Tú quieres o no? Sí Toma ¿Así? Eso tenemos que hacer Si queremos ver a mi mamá ¿Recuerdas? Ya sé que no sabe tan rico Pero Al menos vamos a ver a mi mamá otra vez Chacho Ahorita 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 Voy a ver a mi mamá Ay Mira ¿Sabes qué? Te hablo al rato Voy a ver Que necesita Esta muchacha ¿Ok? Vente Voy a irte a bañar Porque va a venir Tu papá Le ponen sal ¡Sapresente Dios! ¿Qué habla jefa? ¿Con qué haces? Hijo ¿Con quién estás hablando? ¿La comad? Estoy pasando una receta Para una comida La comad de Pachita, ¿verdad? Sí Nada más te quita el tiempo Ya diré que ya llegué Cuéntame Cuélgale 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 Ya Ya me habla mi jefa Ya le haces que va Toma se quita el tiempo ¿Eh? Mira Mira ¿Dónde están mis hijas? Llegué No estaban ahí En su recama Llegué a buscarlas Entonces Aquí están Ah, no están jugando No se durmieron Les dicen Sonar si quieran ¡Uy no! ¡Madre santa! Mira 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 las niñas ¿Qué pasó? ¿Cómo? Hija Hija ¿Y esto qué es? ¿Qué hiciste con esto? Ay Dios ¿Qué tienes? ¿Qué te pasó? ¿Qué pasó? Cuando tomas vino Ves a mi mamá Nosotros no queríamos ver a mi mamá No 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 voy a hacer eso nunca más Ok Mira Ya Este ya no Mira Ya no Ya no Bueno Pero vamos a hacer eso nunca más Ok No 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 más graves No mamá ya se tuvo que ir Ya no se... Ok Ya nadie se... Ok Ya no todo me importa, jefa, jefa, perdóname, jefa, ok, mira lo que ha pasado, ok, mira, ya pasó, no vamos a estar viviendo, ok, no me voy a descargar a ti, te voy a cuidar, nunca vuelto hasta tomar un trauma, nunca más, ya, ya, ahora sí, mira, mi chico, mira lo que ha hecho, ya, 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 ya no me regaño, ya, 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 ay, jefa, mira, te prometo que ya no voy a volver a tomar, reflexiona, hijo, por tus citas, hoy es el día de las madres, te voy a regalar. Ay, buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Qué buena que llegaron. Mucho gusto, señora. Le traigo a mi hijo. Mucho gusto, Fermín, mucho gusto, pasen, por favor. Muchas gracias, con permiso. Sí, cómo no. Sí. Bueno, señora, este, ¿en quién le puede ayudar? Doctora, este, lo que pasa es que mi hijo es enfermo alcohólico. Ok. Y, pues, hemos tenido unos problemitas, pero gracias a Dios ya todo se resolvió y él quiere recuperarse, él necesita la ayuda. Ok. Y, pues, pensamos en usted y nos venimos para acá para que usted me ayude con él, para que él agarre... Ya usted puede hablar con él. Como confianza. Sí, con más confianza. Bueno. Este, ¿y cuánto tiempo tiene ese problema? Ya no me acuerdo. Ah, desde niño. Ok. Ok. Entonces, señora, le voy a preguntar algunas preguntas. Sí, doctora. Este, su marido, este, ¿tuve el mismo problema de alcoholismo? Sí. Sí, él era alcohólico, doctora. Ok. Porque ya saben, los hijos muchas veces siguen el mismo paso lo que dieron en su casa. Es cierto, doctora. ¿Verdad? Y usted sabe los peligros que pueden suceder, no solo enfermedad, pero le pueden quitar a las niñas. Sí, sí, sí. ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que quiere usted? Porque claro, la mamá sí quiere, todos quieren, pero ¿usted qué quiere? Pues, un programa que me ayude para salir adelante en este problema que tengo. Bueno. Eso está bien. Qué joder. Porque yo sé que usted quiere su madre, se nota, y por supuesto sus niñas. ¿Verdad? Ok. Sí, es muy buen hijo, doctora. Lo que pasa es que con el alcohol se pierde. Claro. Es que desde que perdí a mi mujer en el accidente, la atropelló un conductor alcohólico. Entonces, imagínese. ¿Y cómo falleció su esposo, señora? Él murió de tanto tomar, doctora. Entonces, imagínese, tanta tragedia en su familia. Sí, ese es el miedo que a mí me da, que a él también vaya a correr la misma suerte. Ok. No, pues, qué bueno que vinieron. Gracias. Entonces, señora, ¿cómo se siente usted? Porque es un problema muy grande. Pues, yo realmente le digo que me siento un poco mal, porque ya con todo lo que he sufrido con el alcohol de mi esposo y de mi hijo. Ok. Y, sobre todo, estoy cuidando la salud de las niñas. También. Entonces, yo lo que necesito es que él reflexione, que cambie. Bueno. Quieres poder, ¿verdad? Claro que sí, doctor. Porque el tipo no quiere, pero si él no quiere, ¿verdad? Pero él está dispuesto. Ok. Entonces, le voy a poner un tratamiento. Claro. Y señora, quiere que usted sepa, no es su culpa. Porque siempre la mamá, ya echamos la culpa y no es su culpa de usted. A veces, las mamás nos culpamos porque decimos, le daría yo mucho amor o no le di amor. Lo dejé a expensas de lo que él podría hacer. Pero yo sé que él quiere. Yo sé. Confío en él. No. Qué bonito. Entonces, seguro, señora, su hijo se va a aliviar. Sí, se va a aliviar. Porque cuando uno quiere, se puede. ¿Verdad? Y todos los problemas tienen una solución. Ok. Primeramente, adiós, doctora. Bueno, entonces no va a ser fácil, pero le voy a hacer un tratamiento. Ok. Claro que sí. Yo veo que usted quiere mucho a su mamá y sus niñas y a sí mismo. Entonces, está en el camino de sanar. Y es el mejor regalo que puede dar a su madre al día de las madres. Que Dios los bendiga y esperamos que ya pronto usted va a tener una vida nueva con mucha alegría, mucha felicidad y mucho amor. Los espero pronto. Hello. I'm Councilwoman Anita Wood with the City of North Las Vegas, and I wish all of our mothers out there a happy Mother's Day this weekend. We are in a very difficult time right now, but I think we are starting to finally see some real rays of hope, of life improving, and it's so important that we grasp those rays, maintain that hope, so that we can provide that to our children, so that they know everything's going to be okay. And I know that our moms and dads, we're struggling, but I know every day we're getting up and we're working hard to make sure that our kids know that things are going to be much better soon and much better for them in the future. So, mothers, keep up the good job and have a great Mother's Day. Thank you. Thank you, ... Hola, amigos, soy Jon Secara y estás aquí en Buscando Estrellas con Janet. Ciao. Felicitamos. ... ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal!